Esto es Frecuencia Informativa Libre. Le comento que en la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, su presidente Juan Antonio Magaña de la Mora exhortó a las instituciones operadoras, instituciones educativas, medios de comunicación y sociedad en general, para sumar esfuerzos a tres meses de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio en las regiones de Morelia y Zitácuaro. Magaña de la Mora expuso la importancia de cumplir con puntualidad las responsabilidades que la Reforma Constitucional del año 2008 impuso a favor de los mexicanos para contar con un sistema más ágil y transparente, en el que el respeto a los derechos humanos es la prioridad. Durante su intervención, recordó que al día de hoy la Federación puso en marcha la Reforma Constitucional en los estados de Durango y Puebla, lo que señaló es muestra del compromiso establecido, deseando éxito en la implementación. En Michoacán, dijo, se ha avanzado consistentemente en todos los ejes de implementación. Sin embargo, llamó a imprimir mayor esfuerzo para que todos los operadores se encuentren debidamente capacitados y a coordinar acciones con los medios de comunicación para lograr con éxito la difusión de los beneficios del sistema entre la sociedad en general. Por su parte, la secretaria ejecutiva María de los Ángeles, Yanderal Zaragoza, durante la sesión, rindió informe de actividades realizadas del periodo del 15 de octubre al 19 de noviembre del año pasado. Esto es Frecuencia Informativa Libre.